Ante la situación epidemiológica por la que atraviesa el país, en el municipio de Pilón se eleva la vigilancia sanitaria para eliminar riesgos en pos de preservar las vidas de las familias. Así nos refiere Misandi Pérez López, jefe de Departamento de Higiene y Epidemiología en este sur oriental municipio. Nuestro municipio se encuentra enmarcado en una situación epidemiológica un poco desfavorable, ya que el aumento de los casos de síndrome febril es inespecífico, principalmente casos sospechosos de Orocuche, ha abundado principalmente en las localidades del BOM, Sevilla, la plaza, esta área de aquí, área del bosque, la marina, algunos casos esporádicos, en la parte de la pesquera. El BOM, Mota 1 y Mota 2, están enmarcados en síndrome febril con sospecha de dengue, anteriormente proveniente con casos vinculados con Santiago de Cuba. No obstante, los pobladores deben asumir responsabilidades en el hogar. Es muy importante realizar el autofocal en su vivienda, así como sanear los patios, el hierbamiento, el hierbamiento en las áreas aledañas, depósitos de agua, porque es un vector que se prolifera en cualquier área, donde existe humedad, depósitos de agua y cuando llegue el agua comienza la proliferación. Ante la presencia del virus Oropouch y de la proliferación del dengue, el llamado es a intensificar distintas labores. Lleva un protocolo de actuación de conjunto con la viceversión de higiene y epidemiología, donde entra el vector y la parte de salud ambiental. Salud ambiental se está encargando de la situación de microvertederos, haciendo éfasis fundamentalmente en los salideros y el autofocal de la vivienda. La parte de vectores, esta parte de vectores que marcaba fundamentalmente en los controles de foco, controles de foco que van directamente al síndrome febril y las casas aledañas. Solamente se está fumigando la casa del síndrome febril, ya que el producto que tenemos está bien escaso. Debido a los casos febriles detectados en varios consejos populares del territorio, se realizan pesquisas, el autofocal y otras acciones antivectoriales para disminuir la propagación de arbovirosis en pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. Gracias. Gracias.